Bienvenidos a un nuevo programa de Destino Belea On Tour. Hoy seguimos recorriendo la Patagonia y como pueden ver, tenemos todos los climas, lluvia, sol, arco iris y muchísimo más. Así empezamos el programa de hoy. ¡Suscríbete al canal! Este tramo es más conocido como Ruta de los Siete Lagos, que presento el Lago Corretoso. Seguimos viajando. Y en este mirador, en el del Lago Villarino, paramos todos, todos los que queremos contemplar, y tomar un rico marco. Perdón, ¿cómo le va? Mucho gusto. Sí, Rina. ¿Por qué? José, ¿usted es de acá? Sí, nacido y criado acá en la zona. Tenemos algunos animalitos y vivimos eso, algunas ovejitas y eso. Bueno, le agradezco, seguimos viajes, que nos vamos rumbo a la cordillera del viento, al norte de Neuquén. Muy bien, muchas gracias. Cuidado, animales sueltos en la ruta. Mucho trabajo. Estamos en el hito de la Ruta 40, y esto marca la mitad de esta ruta. Acá nos quedamos, en Chosmalal, para conocer juntos donde nace el ADN de Neuquén. Miren lo que es este hotel, un oasis en un pueblo de 20.000 habitantes, con muchísima historia para contar. Hola, buen día. Buen día, Cecilia. ¿Cómo está? ¿Cómo te voy a hacer? Bárbaro, pero con muchas ganas de llegar. Uy, cuántas cosas nuevas. Esto está hecho con lana de acá, de la zona. El fieltro es para nosotras el arte de amasar las emociones. Estoy pasando unos días, y las increíbles en el Terra Malal, el hotel más moderno de Chosmalal. Está estratégicamente ubicado para recorrer el norte neuquino y las diferentes opciones de pesca de la zona. Lo que más me gusta es su jardín lleno de flores y árboles frutales y, por supuesto, su pileta climatizada. El Terra Malal sigue creciendo. Próximamente, con más capacidad para alojar a los viajeros y a todos los que buscan un lugar especial para realizar eventos empresariales y reuniones. Buen día, chicas. Hola, hola. Qué mejor que empezar el día con un buen desayuno. Gracias. Preparando lo que va a ser nuestra recorrida por la zona de la cordillera del viento. Mi lugar preferido, este rinconcito para leer. Mientras espero que venga todo el equipo de producción para seguir recorriendo Chosmalal. Hola, qué tal, Nico? Tanto tiempo, ¿cómo estás? Bienvenido verte. Igualmente. Bienvenido a destino de Leá a Chosmalal y, bueno, a la bodega. Desde la torre nos estaban esperando. Exactamente. ¿Vamos entonces a recorrer? Sí. Caminando por tu oficina. Sí, exactamente. Lo que hacemos todos los días y amamos hacer, laburar la tierra. ¿Mucho cuidado necesitan las vines? Es una planta muy noble, pero lo que tiene es que se adapta muy bien a la zona, una zona muy buena para la viña. ¿Qué características tiene la tierra que permite producir estos vines? Muchos nutrientes que le sirven a la planta y después el microclima que tenemos en Chosmalal es ideal. ¿Y qué cepas encontramos desde la torre? Malvé, Minot Noir, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Riesle y, bueno, entre otras variedades que están plantadas hace poquito. ¿Dónde estamos ahora? Acá donde se elabora el vino y a donde pasa más o menos 90 días y después pasa a la parte de guarda. ¿Cómo definís el proceso desde que lo sacan a la uva de la planta? Bueno, se cosecha, se muele la uva y después va a fermentación a los tanques de acero inoxidable y a los toneles y después se hace una sedimentación y ya pasa a las barricas y ahí está 24 o 12 meses. ¿Qué es esto que estamos viendo acá? Bueno, esta es una prensa antigua. Ahora se usan unas prensas más modernas, todas de acero inoxidable, pero bueno, esa la tenemos ahí para que lo vean. Es de la primera generación. ¿Quién fue la primera generación de la bodega? Fue mi bisabuela, francesa, que fue ella la que trajo el origen del vino hacia mi familia. Bueno, ¿y qué es para vos Chosmalal? Chosmalal es todo, es donde mis viejos iniciaron su vida y iniciaron nuestra vida y es el amor que tenemos, está acá y tenemos todo acá. Dos palabras para definir la bodega desde la torre. Amor y pasión. ¿Qué vino vamos a degustar? Hito de la Ruta 40, un malvé bien emblemático de la Argentina, que tiene, bueno, todas las cualidades que tiene que tener un malvé de gran reserva. Y este vino es un vino muy especial que viaja. Este es el vino que tenemos de exportación, emblemático de la zona, porque se llama Trasumante, lleva un cuerito de chivo. Es un malvé también, bien expresivo, frutado, fácil de tomar. ¿Cuarta generación es un blend, se puede decir? Sí, es un blend de Petit Verdot, Malvé y Cabernet Franc, y un poquito de Pinot. Bueno, este es el vino que yo elijo para regalarle a ustedes, para que se lleven, porque siempre están viniendo y, bueno, promocionando lo nuestro. La verdad que es un placer, nos vamos a llevar con muchísimo gusto. Y antes de despedirnos de toda nuestra audiencia, contanos si la gente puede venir a visitar, si está abierta al público. Sí, la bodega está abierta al público, pueden venir todos los días del año. Nos contactan por a través de las redes sociales, bodega desde la torre, y bueno, nos ponemos de acuerdo para ver cuándo pueden venir. Bueno, podemos brindar entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por visitarnos. Vamos a volver. Sigan con nosotros, hay mucho más Destino Beléa On Tour Chosmalal. Vamos a conocer a Cintia, que es la directora de este museo Olascoaga, que fue la primera casa de gobierno acá en Chosmalal. Hola Cintia. ¿Qué tal? Encantadísima de recibirlos. Estamos en la casa que fuera la primera gobernación de lo que fuera ese territorio nacional de Neuquén. Estamos hablando de toda la Patagonia, ¿no? Bueno, este museo es maravilloso. No es porque yo trabaje acá, pero es hermoso. Es un museo histórico. Aquí tenemos, en parte, la historia de los pueblos originarios. Luego vamos a encontrar la impronta de la llegada del español y el marco de la campaña del desierto. La situación histórica de ese momento. Y la última sala es la sala Olascoaga. Vamos. Bueno, vamos. ¿Este techo es original? El techo es original, las paredes son originales, es adobe y el techo es de los pastos de la zona y está atado con cuero. Este edificio es patrimonio de la nación y de la provincia. Es uno de los pocos que se conservan intactos a la actualidad. No solo Chosmalal, todos los pueblos que están en torno al cordón cordillerano tienen la práctica de la transhumancia. El animal en invierno bajaba a la costa y en el verano busca los pastos frescos. Naturalmente el animal se mueve y estos pueblos transhumantes, nómades, bueno, van siguiendo al animal. Con la toldería, cuestas, posteriormente se va a incorporar el aporte criollo, vamos a decir, con el caballo y con el chivito puntualmente o la ganadería. Y en la actualidad es muy vigente al punto que nosotros tenemos la fiesta nacional del chivito. ¿Es cierto lo de la Patagonia? ¿Qué se llama Patagonia por el tamaño del pie? De por el pie, sí. Bueno, en los sitios arqueológicos se han encontrado personas muy altas. Sí, sí, de 1,80, 1,90 era el promedio. Pehuenches, tehuelches. Cinthia, ¿qué hay acá? Esta sala tiene un patrimonio importantísimo de dibujos y litografías de Olascoaga, tanto hiperrealistas y artísticas como de paisaje y de mapas. Era topógrafo y agrimensor. Él viene en el marco de la campaña del desierto porque nosotros ya estábamos en conflicto con Chile por la Patagonia y tenía que venir alguien trazando esos límites. Bueno, él tiene el rango de coronel pero se encarga de dibujar. No venía con el fusil. No, venía con un teodolito y con el diario de apuntes del artista viajero. Aquí nació Neuquén, digamos. Esta es la capital histórica. Esta fue, exactamente, la primer casa de gobierno. Así que es muy interesante para que vengan a conocer nuestra historia y que conozcan estos primeros asentamientos civiles que van a encontrar en torno a esta placita que tenemos acá enfrente. Largas sombras se extienden, pues tras los cerros el sol se va. Y entre esos mismos cerros está mi pueblo de Chosmalal. Y entre esos mismos cerros está la senda que supe andar. Vuelvo desde el recuerdo para cantarte mi Chosmalal. Dicemos que cada rinconcito de Chosmalal tiene historia. Y ahora sí, entramos de nuevo en la historia. Estamos en el almacén de ramos generales de la familia Dewey y todo lo que vamos a ver se conserva en su estado natural. Fue fundado en 1903 y se abre para nosotros, para todos los que queremos ver qué pasaba en ese momento. ¿No, Sandra? Bienvenida, Silvina. Bueno, qué placer tenerlos acá. Sí, en realidad este almacén cumplió un rol muy importante a comienzos de la fundación y se ha conservado en el tiempo así. Esta propiedad se cierra en 1935 cuando fallece don Enrique Dewey y permaneció en el tiempo hasta el 2007 que se compra con fondos provinciales y pertenece al municipio de Chosmalal. ¿Cuál sería el objeto más antiguo de este almacén? Lo que podés ver son todo lo que es las estanterías y lo que siempre llama más la atención es la iluminación a carburo que posee. ¿Por qué? Recordemos que Chosmalal se funda en 1887 y recién en los años 40 llega la luz a las esquinas. Eso hacía que Chosmalal fuera un lugar muy oscuro de noche. Entonces don Enrique convocaba a la gente los sábados y en un momento de la tarde abría los postigos para que pudieran disfrutar de la luz desde el exterior hacia el interior. Eso lo hacía un lugar muy importante y mucha gente recuerda ese hecho prácticamente. ¿Quiénes venían? El viejo almacén de la familia Dewey es un almacén muy especial, se presenta como tal, ¿no? Era un lugar no para todos, ¿sí? Todo lo que es la clientela que venía y que podía estar generalmente venía a comprar los productos que se vendían por catálogo y la familia tenía su gran aporte económico de todo lo que era el ganado y todo lo que era la extracción de sal y la compra de oro de la zona también. O sea que tenían que saber leer y escribir la gente que venía. Sí, la cantidad de catálogo es importante. Eso nos hace pensar que las personas que eran sus clientes tenían que saber leer y escribir para poder comprar y encargar las cosas que él traía. Bueno, antes de despedirme, decime, ¿cuál es tu objeto preferido? El que más llama la atención es el lavarropa, ¿sí? Que lo pueden ver ahí. ¿Este? ¿Era un lavarropa? Sí, ese es un objeto que llama mucho la atención junto con todas las cosas de época. Pero este viejo lavarropa es uno de los primeros y nos remontamos a 1900. Bueno, vamos a volver porque hay muchas historias detrás de cada objeto. ¿Te parece? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Sandra. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. La grabamos por un gracioso que se llama, creo, Pessoa. Quiero cantarte, minor, peneutino, quiero rescatarte en versos magros. ¿Cómo se llama físicamente el lugar? Bien, estamos en un real a orillas del río Curileú y estamos con Domingo. Hizo un alto con su piño y está con su cafecito. ¿Hace cuánto que se dedica a esto, Domingo? Toda mi vida, sí. ¿En qué consiste esto de llevar el piño del verano al invierno, del invierno al verano? Sí, porque el verano hay pasto arriba y es frío y tenemos que venir a la envernada porque es más cálido con los animales de esquema. Para que no se mueran por el frío. Claro, así que toda esa campaña hay que hacer. ¿Cuántos animalitos tiene? ¿Cuántos chivos? Ahora unas 500, un poquito. Nada más, unas 500. ¿Y cómo se cobija? ¿Cuál es el secreto para no tener frío, para no tener hambre? ¿Qué lleva? De todo se lleva. Claro. ¿Y en qué se traslada? ¿Usted en caballo? Acá está todo. Todas estas pichitas. Carguero, todo. Aunque aquí no hay lagos, tampoco haráucas. ¿Qué es ser para usted el criancero de toda la vida? ¿Qué significa? Bueno, que no me mandaba de nadie uno. Trabaja por la Buntua, come una la sábado a la hora que quiere. Así que no. ¡Felicidad absoluta! Sí. El domingo lo dejamos. Nosotros tenemos que seguir nuestro viaje. Muchísimas gracias por compartir lo que usted hace. Que le vaya bien. Fuerte. Te espero de la urgente, digo con orgullo, que son esclarados en mi canco el jardín. Manzano y Barbarco, tierra de cantonas, mueven las ovejas esperando estar. Pasa huichibito, sopa de chichoca, y andará los cerros que nos ven vivir. Seguimos rodando los caminos de la Patagonia. Y te invitamos a seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter Destino VLA. Y estamos en la casa de Julio Guajardo, un auténtico arriero. No es chosmalense porque nació ¿dónde, Julio? Acá en Chacaymelewe. Chacaymelewe. A 20 kilómetros de Chosmalal. Estamos a 20 kilómetros de la ciudad de Chosmalal. Digamos, una ciudad histórica en el norte de Neuquén. ¿Cómo es un día suyo? Y bueno, un día de, digamos, de campo es levantarse a las 5 de la mañana, en la vida cotidiana de cualquier persona en el campo. Ir hasta el puesto, atender todo lo que es la parte de la ganadería. Llámesele Chiva, porque nosotros acá somos todos pequeños productores en la parte de Caprina. ¿Qué es el puesto? El puesto es donde uno tiene, digamos, la ganadería de las chivas, donde le da la aparición. Después hay que apartar los chivitos. ¿Dónde estuvimos hoy? Donde estuvieron hoy, sí, sí. ¿Una persona sola puede arriar tantos chivos? No, no. Siempre hay que tener, digamos, gente que lo acompañe. Porque, digamos, es mucho el trabajo que hay que tener. En estos años difíciles la ganadería, digamos, está un poco flaca, falta el agua. Así que siempre tiene que hacerlo entre unas 3 o 4 personas. Los perros, en realidad, son parte, digamos, del grupo de trabajo y del grupo familiar. Sin los perritos no podemos hacer absolutamente nada. ¿Ellos obedecen a sus órdenes? ¿O directamente ya saben en qué momento? No, no, no. Nosotros los mandamos y ellos hacen lo que, digamos, uno medianamente les indica y ellos van obedeciendo. En algunos años la chiva da mucho chivo de a dos que se llama mellizo. Este año ha sido un año que la chiva ha estado prácticamente de a uno. Gracias a Dios, porque no hay pasto. Y, bueno, el chivito nace, se amamanta y sigue, digamos, en crecimiento del día a día. ¿Cuál es el momento del día que más le gusta, el que más disfruta? Yo creo que el momento que más disfruta uno es cuando está en familia, tomándose un mate, charlando. De lo que ha pasado en el día es el día que disfruta. ¿Qué consejo le da a los más nuevitos, a los que están empezando, que seguramente vienen de familias, como es su caso? Sí, es difícil transmitir un consejo en estos tiempos, porque las nuevas generaciones prácticamente han dejado el campo, no les gusta mucho, así que no puedo opinar sobre el tema. Y, ¿cuáles serían las tres palabras que usted definiría su actividad en el campo, no? Poder seguir la salud, la familia, no lo sé. Ama lo que hace. Bueno, yo le agradezco muchísimo, don Julio, haber compartido toda esta tarde con nosotros. No tengo palabras para agradecer, que nos enseñen, ¿no? No, nosotros también somos los agradecidos, digamos, por difundirlo y nada más. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Momento mágico. A mis espaldas, el volcán Tromen con un sombrero de nubes. A mi derecha, el Cerro Negro. Y un momento de ternura para compartir. Las mamás, después de todo un día de pastoreo, bajan para alimentar a sus crías. Y nosotros nos despedimos por tan solo una semana. Buena semana para todos. ¡Chau! Decime que viniste a tomar con tu belleza. Todas un instante. Ah, perdón Chito. Digo, ya está mi café. ¿Cuando corta? Bueno, vamos a volver porque es... ¡Au! Cuarta generación. Entonces este es el vino más especial. Ese es el vino más especial que es el. Es el vino más descargada. Y cada primavera vendrás a desnudar tu río. Todo lo que dejaste al andar bajo este cielo. Se vuelve distante en mí. Amantes de la lluvia y de los grises del tiempo...